Sí, verá, señorita reina, llega una etapa en la vida de todo ser humano en la cual... Bueno, ¿cómo decirlo? ¿Los pájaros y las abejas? O, bueno, la cigüeña, usted sabe. ¿No? Lo que intenta decirte, reinita, es que Linda está espirrando un niño. Un niño. Se refiere a un bebé, señorita reina. ¿Y qué es un bebé? Bueno, se parecen mucho a los humanos. Pero son más pequeños que ellos. Sí, y caminan a gatas. Y si mal no recuerdo, también lloran bastante. Sí, son humanos muy caros. No te permitirán jugar con él. Pero son muy dulces. Y muy, muy suaves. Sí, son un simpático manojo. De problemas. Sí, te arañan, te tiran de las orejas. Pero, ¿qué importa? Cualquier perro tolera eso. Es lo que hacen en tu casa. Con permiso, amigo. Se dedican a destruir hogares. Oye, vagabundo, quiebre a la estufa rapelera. La voz de la experiencia, amigo. Espera a que ese niño llegue, guapa. Cuando sientas la necesidad de rascarte cómodamente, escucharás. ¡Saca a ese perro! ¡Le pasarás sus pulgas al bebé! ¿Y si comienzas a ladrarle a un extraño? ¡Para ese escándalo! ¡Despiertas al bebé! Y luego, pasarás a ser un objeto abandonado y olvidado. ¿Recuerdas esos exquisitos y jugosos filetes? Olvídalos. Te darán las sobras del bebé. ¿Qué me dices de ese cómodo sitio junto al fuego? Tendrás una casa con goteras. ¡Oh, cielos! ¡No le hagas caso! ¡Ningún humano es tan cruel! ¡Claro que no, señorita reina! Todo el mundo sabe que el mejor amigo del perro es el hombre. ¡Vamos, amigos! ¿No pensarán que esos cuentos son ciertos, o sí? ¡Sí! ¡Y no necesitamos sujetos vulgares con sus ideas radicales! ¡Largo de aquí! ¡Vete! ¡Largo! De acuerdo, Sandy. ¡Soy yo! De acuerdo, Jock. ¡Y no te queremos en este barrio! De acuerdo, entiendo. Tranquilo. Recuérdalo, Bombón. Un corazón humano puede darte mucho amor y afecto. Pero cuando llegue el bebé, el perro se va. ¿Diciembre, febrero, marzo, abril? ¡Ajá! Veamos, será más o menos... No lo sé.